Hola, yo soy Franco Escamilla y esto es Tirando Bola, temporada 3, episodio 3, 33. 3 por 3, 9. 3 cuadra de 9, 3. Todo cuadra, papá. Raza de Tirando Bola, hoy tenemos un invitado directo, bueno, invitada, perdónenme, desde el sureste de la república, desde Mérida y Acuatán. ¡Tilamario Sesto! ¡Buenas, buenas! Hoy sí salgo con marido, ¿qué me estás picando? O sea, estoy llegando y ya me estás picando, fíjame. No, te estaba acomodando el vestido. Ah, ok, ok. Como que se te remangó. Oye, ¿qué hago yo aquí? ¿Me lo quieres explicar? Pues te invitamos, aceptaste la invitación, vamos a hacer una reta de billar. De billar. Y el que pierda dona 10 bolas, ya te la sabes. ¿10 bolas de estas hay que donar? No, 10 mil pesos. Ah, ¿qué? ¿10 mil pesos? ¿Cuánto es en dinero de Mérida? ¿10 mil pesos? En dinero, son 100 mil yenes. ¿100 mil yenes? Ah, que ya hay mucha familia japonesa. Exactamente. Entonces, 10 mil bolas, ¿no? Hay que donar a una asociación. Pero tú escoges a quién se lo vamos a donar. Vamos a donarlo a la catedral de Notre Dame, ¿te parece? No mames. Pues ya hay mucho mexicano que está congojado por la pérdida. No, ya, te lo juro que a estos güeyes se les pasó. Bueno, como ya no está de moda, ya muchos dicen, ya fue, ¿verdad? Coño, yo nunca la conocí, no pude subir mi foto con ella. Está bien bonita. ¿Sí? Yo no quise subir mi foto porque no quise ser mamador, pero está bien bonita. Bueno, pues entonces vamos a donar a una asociación que se llama Sueños de Ángel, de niños con cáncer. Sueños de Ángel. Sí, de ahí de mis tierras. ¿Qué? ¿Soy es raro o qué, güey? ¿Dónde trae el micro? ¿Dónde traes el micro? Ah, yo lo desaparecí, ¿por qué no me oigo? Ah, con su bicho, ahí está. Sí, me oigo bien. Claro, sí. Si yo soy productora, ¿qué te pasa? Es que ahí te va, si ustedes la conocen, pues han visto las producciones que ellos hacen en su canal y están bien chingonas. Y nosotros bien humildes, güey, con el micrófono acá. De fuera, ya sabes que se ve que no. No, hay veces que lo hemos traído aquí en la mano. Ah, también sucede. Hasta compras un micrófono de Sesteren, de los baratísimos y se lo amarras. No debemos invertir en esta chingadera, pero va, ¿cómo se llama? ¿Buscando los sueños? No, sueños de ángel. Ah, sueños de ángel. Buscando los sueños. No soy Will Smith, espérate. Sueños de ángel. Sueños de ángel. Sueños de ángel, va, entonces el que pierda, saca pichón, sacan primero a las damas. Yo lo saco aquí frente a todos. No, 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 nada más tírale la... Mira, te voy a quitar acá la cigarra. Mira, yo, este es como juego, irónicamente es como juego de machos esto. ¿Por qué digo irónicamente? Porque manipular palos y bolas, así se me hace muy poco heterosexual, ¿me entiendes? En mi corta experiencia, ¿tienen más experiencia las mujeres y habilidad manipulando el palo y las bolas que los propios hombres? Pues es que hay como especialidad, o te especializas en bolas o te especializas en palos, ya lo decides. ¿Y usted en qué se especializó? Pues yo trato de ser bipartita. Ok, para los del conaleo, los bipartitas son una gente que no come carne, que comen puro vegetal y pedos así, güey. Ok, soy una neofita en esto, pero voy a hacer todo lo posible, ¿por qué? Porque estamos viviendo el sueño, estamos viviendo la experiencia, ¿ok? Ok, perfecto. Nomás me vas a tener que ir dictando las reglas. Yo te apure, los fiches las reglas aquí en este programa. Me senté a ver los seis programas que tienes de esta madre para aprenderlos. Ya llevamos 22. Ah, es que solo me salieron los recomendados. Nomás le salieron los que sí pegaron, ¿verdad? Ándale, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, miren, la forma de agarrar el taco se reconoce el que es tragón. Ok. Tengo miedo. Es nomás. Yo te estaba diciendo que estaba a punto de eyacular ese taco de todas las veces que lo frotaste, pero bueno. Oye, como, como... Es que este güey lo cachondea demasiado, estaba. Viste, digo, estoy aplicando mi experiencia. Digo, no sé si para bien o para mal, pero ahí está. Entonces, Tila María es esto. ¿Cómo cuánto cuesta una como esta? Digo, por si me pasa como las caricaturas y te la chingo. Dos tuits. Dos tuits. ¡Boom, bitch! ¡La madre! No, no es cierto. Me encanta la humildad. No, la humildad ante todo, ya sabes. Este es un regalo que me hicieron. ¿Es un regalo? Sí, sí, sí. ¿Y qué chingados hago con mi regalo? Pues vamos a entrevistar a gente. Vamos a hacer un programa, dije, porque yo, la verdad, sí me gusta el billar, pero nunca he sido bueno. Entonces, por eso lo hicimos más como para el cotorreo. Digo, para que se relaje. Aquí no se trata de ganar, se trata de hacer amistades, ¿sabes? Ah, de afianzar. Entonces, Tila María es esto. Servidora. Qué pinche nombrecito, ¿eh? Venga, ya le cae. ¿Dónde nació Tila María? Mérida, Yucatán. Ah, ¿sí es de Mérida? Sí, sí, totalmente, Mérida. Digo, por el acento. Por el acento. Tema sensible, por favor. ¿Por qué? Por tema sensible, el acento. Acabo de entender que tú ya metiste una lisa, entonces yo te... Sí, va rayada. Entonces voy con la rayada. A ver, tiempo, acabas de mencionar algo interesante. Por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando un regio quiere imitar el acento chilango. ¿Por qué no hace acento chilango? Hace acento de películas de Pedro Infante. Ajá. Yo le digo que no sé qué. No, o sea, lo hacen exageradote y ningún chilango habla así, pero así le sale a los regios el acento. ¿Y cortaste tus trencitas, chuchita? Yo no he conocido nunca un chilango que hable así, pero si les preguntas a todos en el norte, tienen que decir, así hablan los chilangos. Y luego, cuando escuchas un chilango hacer acento norteño, siempre hablan como piporro, en paz descanse, o chisteas en paz descanse, o como que la hacen así, bien exagerado. Y yo nunca he escuchado a un regio hablar así. Me imagino que el acento yucateco ese sí es el que todos no sabemos. No, 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 ni más. De hecho, es curioso porque es algo que le llamamos el acento yuca huach. Explicación así, agrandando la explicación, huach es todos los que no nacieron en la península yucateca. ¿Es palabra maya? No, no es palabra maya, solo es una palabra que tenemos ahí, pero no viene del maya. Sí habíamos muchas palabras que sacamos del maya, pero el huach es todas las personas que no nacieron en Yucatán. Entonces, todas las personas que son de fuera tienen un acento que es como el cliché. Y tal, tal, ¿cuál lo estás diciendo? El estereotipo. El estereotipo, el yucateco es ese, madre bomba niño. Ya sabes, eres yucateco. Eso. Que es como el de Don Gato y su pandilla. ¡Eso! ¡Ese Don Gato, mira! ¿Cómo se las vino a cagar? ¿Quién era? Cucho, ¿no? Sí, es Cucho de Don Gato. Eso no, eso es una patada. No se descanse, el Tatar Bison, que se lo hace. El Tatar es que es muy talentoso, es una institución, sobre todo en el doblaje. Pero se la vino a cagar a los yucatecos. Entonces, cada vez que un extranjero nos hace ese asentito, es como si te arrancaran un pelo del culo. O sea, de verdad, hasta la lágrima te chorrea. Pero dijiste extranjero. O sea, ¿ustedes los yucatecos ven al resto de la república como extranjeros? Sabes que no tanto así. Sabes que lo que pasa es que aunque somos península, sí estamos muy aislados. ¿Se te hace? Si te das cuenta, sí, sí, sí. Sobre todo porque hay que cruzar un montón de estados para poder llegar a Yucatán. Ahorita, ya que el internet ya es otro pedo. ¿Con quién, perdóname la ignorancia, pero con quién colinda Yucatán? Con Campeche y con Guindanaro. Y ya. Y el mar. Y listo. Ok. De hecho, creo que tenemos más cerca Cuba que otros estados de la república. Sí, nos caen un chingo de cubanos, ¿sabes? Ok, es que sabes que yo pensé cuando dijiste extranjero porque no recuerdo el año, pero Yucatán se quiso separar de la república mexicana. Sí, dos veces. Dos veces. De hecho, un día tuvimos, fuimos república de Yucatán. ¡No mames! Sí. Y no quiero tocar estas fibras sensibles, pero la neta. No, hombre, suéltate. Pero la neta, si nos extirparan de México, sí la hacíamos. Sí la hacían. Sí la hacíamos. Porque mira. Que de puro pambazo y la chingada. ¿Qué pambazo? ¿Cómo te atreves? ¿Qué te pambazo? ¿Cómo te atreves? No, 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 el Pocchuk. Voy a romper este como lo... No, 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 Pocchuk, ¿cómo se llama? Pocchuk. Pocchuk. Fíjate, ahí te voy a tirar mucho aceite, ¿ah? Ok, claro. Porque, pues, oye, me está viendo toda la república. Por favor. Y la gente de la hermana república de Yucatán deben estar felices de estar viendo a su embajadora. Su embajadora. No lo digas tan fuerte porque hay quien me quiere y hay quien no. Neta. Bueno, sí, eso de que, ay, ¿por qué te tienes que vestir? Bueno, ese es tema sensible, ya sabes. Ese es controversial que le llaman. Ok. Entonces, pero, por ejemplo, la comida. La comida es puta nuestro orgullo. Se come muy rico en Yucatán. Sí. ¿Y tú te sabías que teníamos, tenemos en Yucatán 365 guisos? Uno para cada día. Patentados, uno para cada día del año. Patentados. Patentados, patrimonio intangible de la humanidad, la gastronomía yucateca. Ok. Así, entonces, si me dices un pambazo, pues me lamentaste, ya sabes. Porque no es de ustedes el pambazo. No, de nosotros no es el, tenemos 365 y me hablas del pambazo. ¿Tienes 365 y no tienen pambazos? Y no tenemos pambazos, tenemos algo mejor que sea panuchos y salbutes. ¡Panuchos! ¡Ah, huevos! Perdóname, perdóname. Sí, 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 panuchos. No, güey, ¿verdad? Porque yo tú me estoy haciendo esto, ultra pendeja. El panucho, el salbute. ¿Qué es el salbute? Es como el panucho, pero sin frijol. Ok. ¿Te quedó claro? Entonces, así son los 365, o sea, el primero es huevo con chorizo, el segundo es puro huevo. No, pero hay uno que es huevo con chaya. ¿Conoces la chaya? ¿Qué es la chaya? La chaya es una, es como una hoja que te pica, cuando lo tocas, pica. Entonces, la tradición dice que tienes que pedir permiso para cosecharlo. Para cortarlo, te dice que señora chaya, y no es mamada. ¿Es en serio? Señora chaya, la puedo cosechar. Claro que sí, te dice. ¿Y te dice? Te dice así, te hace así con el viento. Y tú ya le cortas y ya no te pica. Ah, hacemos de todo con esta hoja. Está muy rica y hacemos huevo con chaya, hacemos una cosa que se llama brazo de reina. Bueno, pues, te voy a hablar de los 365 pesos. Por favor, pues, oye, edúcanos. Siempre, en este programa Tirando Bolas estamos abiertos a conocer la cultura de otros países, y Yucatán no va a ser la excepción. Pero todavía no somos países. No, no, ya no queremos ser países. ¿Ya no? Ya no. Oh, que la chingada. Yo sí estaba de acuerdo, fíjate. Porque también Monterrey, leí que algún día se quiso separar de la República Mexicana, y yo decía, yo vivía en aquel entonces en Morelos, y cuando me corren, dicen, no, pues, que Monterrey se quise separar. Yo me acuerdo haber dicho, pues, que se separen. ¿Cuál es el pedo? ¿Y qué iban a hacer? No, no, no. O sea, yo digo, si un Estado no está conforme con una federación, debería ser libre de poder, pues, exigirse. ¿Y si compra? ¿Verdad? La ventaja que tenemos... Hermanos yucatecos, yo creo en ustedes. Sepárense, no hay pedo. Nomás, sí, digo, hagan un convenio con México, y no nos cobren impuestos por la comida. Que los aranceles estén leves. Luego hablamos de ese pedo. Pero bueno, tíralo que va rayada, va rayada. Entonces, a la gente en Mérida, o bueno, en todo Yucatán, le llaman yucahuach, al acento yucateco mal hecho. El cliché. Exactamente. Yucahuach. Yucahuach. Madre, bomba. Y, pues, ya me aplicaste tú el segundo cliché, que es que creen que todos sabemos bombas de memoria. No se saben bombas. No, o sea, creen que tenemos una asignatura en la primaria, que es bombas, uno, dos, tres. No, 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 un montón de yucatecos. Se saben tres, cuatro, cinco bombas. Lo que pasa es que hay unas instituciones, o sea, señores instituciones, que se pueden verbiar 32 mil bombas yucatecas. Y son preciosas, claro que sí. Ok. Pero eso no. Yo conozco nada más las de cliché. La de, antenoche fui a tu casa y me ladraron los perros. Quise agarrar una piedra y que me embarro los dedos. Ah, sí, esa es la típica. Pero yo iba a decir, mare, pero dices que no se dice. No, no. ¿Ningún yucateco dice mare? Mare, sí. Ah, ¿qué significa mare? Mare, mare, mare. Mare es como una simplificación de puta madre. Oh. O sea, es enojado. No, no. Como puta madre, o sea, mare. No, no, así, pero no. O sea, ¿me entendiste? No, claro. Es como que en medio. Ok. Mare es así de que te sorpresa, pero también puede ser así de enojo. De gusto, de enojo, de todo. Como que ves a un güey que hace mucho que no vea. Mare. Es una moletilla. Ay, qué bonita. Y decirle a la gente bochito. Bochito, si es una palabra maya que viene de boch. Boch es negro. Boch es negro. La gente cree que le decimos a todo el mundo bochito y la mitad de los yucatecos no están negros. Bueno, un cuarto, nada. Un cuarto de yucatecos. Sí, no se mame. Lo que pasa es que en Yucatán si tenemos negros, de a de veras. Pues es que hay mucho cubano. Exactamente. No, solo tenemos una mezcolanza de pepitas por todos lados. De semilla que le llaman, ¿verdad? De pepitas. Si digo una palabra que no, que no, como que no cuaja. Los yucatecos son muchos de eso. Lo que pasa es que en mi pueblo pepita es un eufemismo para vagina. Ah, también en el mío. Ah, ok. Prosiga, prosiga. Hay de repente muchas palabras que los yucatecos decimos inconscientemente valga la redundancia, que no estamos conscientes de lo que nos estamos diciendo y que la gente de más gente de la república no nos está entendiendo. Fíjate, entre comediantes aquí en Monterrey había una leyenda urbana sobre Yucatán. Decían, no vayas. Todos los comediantes a los que yo les pregunté decían, para ser rey de los yucatecos es mucho pedo, porque esos güeyes solamente se ríen del humor de ellos. O sea, de que si no les hablas, porque esto me lo dijo fácil cinco comediantes. Me decían, si no sabes palabras mayas, no les vas a caer bien. Y yo, válgame Dios, y tú te metes a internet y nada más viene pirish, fundillo, ¿no? Y ya, y pelaná, pendejo. ¿Qué es eso? De gusto, pelaná. Es una grosería, ¿sabes? Sí, es pendejo, ¿no? No. ¿No? No. No es como puñetón. ¿No me dijiste pendejo o me estás preguntando? Que si pelaná era como decirle puñetas, algo como tonto. Sí, pero su significado no es este. A ver. El significado literal de pelaná, que sí es una palabra maya, es la vagina de tu mamá. Tómala, ya, valió, ya broncea todo Yucatán, ya, ya no vamos a pendejear a todos los extranjeros cuando lleguen a Yucatán. ¿Eso significa pelaná? Sí, pero lo ocupamos como puñetas. Ok. No, 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 pues, pa' todo. A tu mejor amigo, ¿qué onda pelaná? Cuando estás molesto, pelaná. O sea, es pa' todo. Depende del contexto. Pa' todo, pa' todo, pa' todo lo utilizamos. ¿Pelaná significa la vagina de tu mamá? Sí. Entonces, nace como una grosería, pero pues es como el güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué ando dónde, güey? Ya, ya, ya. Ahora, ¿todos los yucatecos saben hablar maya? No, 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 no. Tenemos, lo que pasa es que nuestro diálogo, nuestro día a día, pues utilizamos un chingo de palabras en maya. ¿Como cuáles son las más usadas? Pues pelaná es la más utilizada, así. Hasta los niños en las escuelas. Hasta los niños en las escuelas. Y, por ejemplo, una de las que siempre se nos olvida es huishar. ¿Huishar? Huishar, esa es la que se nos escapa bien fácil. Suena como acohar, acoger, ¿no? ¿Qué es? Es orinar. Ok. Al yucateco le sale el alma cuando, puta, me estoy huishando. ¿Me estoy huishando? Me estoy huishando, voy a huishar. Y es más, tú te vas dos semanas a vivir a Yucatán y regresas diciendo, me estoy huishando. ¿Neta? Porque se siente en el alma, sí. Me estoy huishando. Me estoy huishando. Sí, sí, es huishar. De hecho, sentimos raro decir orinar, me estoy haciendo pipí. Se oye así como que, no, no. Imagínate que alguien te diga que vengo a un yucateco a tu casa y te diga, oye, me prestas tu baño, es que me estoy huishando. Bueno, yo pensaría que se la hubiera jalar. Pero no, no. O sea, huishar, orinar, ¿qué otra? Las partes del cuerpo humano. A ver. El pirish, como tú bien dijiste, que viene siendo el área de las nalgas. El fundillo, ajá, el pirish. El fundillo, exactamente. El tuch, que es el ombligo. ¿Tuch? Tuch. Tuch. ¿Ves? La pronunciación es importante porque muchos le dicen tuch. No es tuch, es tuch. Con C-H. Exacto. Tuch. Tuch. Ombligo. Ombligo. ¿La usan mucho? Sí. Sí. Cuando nace un bebé, ya se le cayó su tuch. ¿Qué? Ok, porque te voy a decir, yo no puedo acordarme, te lo juro, no me puedo acordar de una conversación en la que yo haya utilizado la palabra ombligo, que no sea esta conversación. Salvo para decirle a alguien, no, ya ni se usa, se cree el ombligo del mundo. ¿Cuándo putas hablas de tu ombligo? Mira, el camarógrafo. Cuando ves a una con un crop top en la calle, mira, esa vieja está enseñando su... Es que aquí en Monterrey no les vemos el ombligo. ¿Por qué? Si trae un crop top de esos, pues... Es un desperdicio de ojos poner, ay, mira, trae el ombligo. Cualquiera te va a decir, pinche puto, que le andas viendo el ombligo. Pues si es lo que estás mostrando, o sea, tú te centras ya en la gelatina. Es que yo como los magos, güey, no es lo que veo, es lo que estás escondiéndome. Toma eso, Mago Jambo. Déjame, te invito a una cerveza. Dale. No soy borracha, pero... A ver si ya peda floja. Esto estaba vacío. No tienen que emborracharme, estoy desesperado. Estoy desesperado, agarro cualquier pendejada ahorita. Soy yo con quien me hable bonito. Salud. Salud, espérate, espérate, labro, así, sin revelar la marca. No, pues acabo, son dos marcas distintas, para que no digan que vamos por una. Está bien, salud, salud. Qué feo sabe la chévere. Sigue cómoda. Yo voy, yo voy. Entonces, pirish, fundillo. No, pero antes... Wishar, orinar, touch, ombligo. Touch, este... Chichi, ese confunde mucho a los huaches, a los que son de fuera. ¿Huaches? A los huaches. Ok. Los confunde muchísimo, chuchú. O sea, yo soy huache. Tú eres un huache. Pero yo nací en Yucatán, no sé si sabías. ¿Ah, sí? No, te creo. No lo creía. Este... Sé tu biografía, Franco Escamilla. No, pero eso confunde el chuchú y chichí. Ahorita te explico por qué tengo que estar concentrado en esta madre. Que creo que ya la estoy cagando. Está bien, mira, a mitad le pegues. Chuchú y chichí. Porque chichí... Me imagino que chichí es los senos, ¿no? No. Ok, entonces, ¿qué es? Es la abuelita. Abuelita es chichí. Y chuchú... Abuelito. No. Ah, qué tupo. Son los senos. Y el resto de la república le dicen chichí. Ya, entonces, el chuchú de tu chichí sería el busto de tu abuela. Exactamente. Y eso sí se ocupa mucho, porque no estás amamantando al bebé. Ah, estás dando chuchú. ¿Estás dando chuchú? Estás dando chuchú. ¿No sabes? Vete, aquí chuchú, los niños le dicen así al tren. Ahí va un chuchú. Porque hace chuchú. Un trenecito. Sí, también allá, pero... Ah, ok. Y no se confunda. Ahí va una chichí. No, porque... No, chichí. Porque el niño crece y ya sabe que un chuchú es una cosa y otro chuchú es otra cosa. Ya, ya, ya. Va, va, va. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Tú suelta todas. Aquí este programa es cultural, güey. Aquí la gente aprende. Somos como Plaza Sésamo, pero porno. A ver a qué horas me enseñan adentro y afuera. De vuelta, de vuelta, Ida. ¿Me toca a mí? Sí, señor. Señorita. Señora. No, señorita. Señora, señora. ¿Casada, soltera? Señor, para no entrar en detalles. ¿Soltera o casada? Pues realmente soy tres veces divorciada. Ah, la chingada. Sí, a la mala aprendí que los hombres son culeros todos. ¿Ha matado a una rata con sus propias manos? ¿Con rata te refieres a...? No, a un roedor. A un roedor. Ah, no. No, ok. Lo que pasa es que yo hace mucho en un monólogo le explicaba a la gente que descubrí sobre la religión mujerista. Ajá. No, que empiezan el noviciato, que son las novias y luego ya es la casada, luego la divorciada y la gran sacerdotisa culera. El término gran sacerdotisa culera está reservado para las mujeristas que ya llevan tres divorcios y han matado a una rata con sus propias manos. Entonces nada más te falta eso para ser gran sacerdotisa. Tráeme una rata ahorita, la chingamos. Cuervo. Sácatela del culo. Ah, él es el mago también. Uno saca pañuelos y otro se saca una rata del culo. Oye, pero antes de que pase bola, y ahí me voy a matar acá, antes de que pase bola, lo que me decías de los comediantes que le tienen miedo a ir. Sí, pero en la vieja guardia, te estoy hablando hace 15 años cuando yo empecé a preguntar a los comediantes, oye, ¿dónde me recomiendas ir? Siempre te decían, pues, Saltillo, porque está aquí en Corto, San Luis, porque no se queda cerca. Pero, por ejemplo, decían, al DF no vayas porque está muy peleado. O sea, hay muchos comediantes y no le dan chance a foráneos, porque si no se dan abasto con los de ellos, pues no van a estar quitándole lugar a un chilango para meter a un, no extranjero, un foráneo. Un foráneo. Entonces, por ejemplo, hay plazas que eran complicadas, como por ejemplo Querétaro tenía fama de que su gente no se reía carcajadas. Y me consta que el público de hace 15 años, te digo, vas a decir, ah, pues tú no los hiciste reír. No, me tocó ver a mí y a otros dos compañeros que carcajadas ni una, puro, ja, 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 ¿no? Pero me decían, no, es que es gente muy seria, no sé qué. La nueva generación ya le vale madre. Tú vas a Querétaro a dar show y la raza se ríe carcajadas y aplaude, grita, o sea, ya. Pero decían que antes que la, estaba como que el estigma de que era muy naco reírse a carcajadas. Entonces, Querétaro era medio nice, en aquellos años, en, no sé, principios de los 2000, se decía eso. Pues mira, yo estuve escuchando el podcast que hiciste con Alex Fernández. Ándale. Así como mi Biblia esta madre, ¿ya? El podcast. Porque aprendí mucho de lo que platicaron ustedes dos, de cómo era comedia en el centro y cómo es la comedia en el norte, en la república. Y yo decía, coño, falto yo que esté allá para platicar de cómo es el sur. Sí, porque no sabemos del sureste. Porque yo llegué a una conclusión. Es mi conclusión, no estoy diciendo que así sea, es lo que mi cerebro hizo clic, lo que yo creo. Te voy a explicar lo que es, hace la diferencia, internet. Hace 15 años, como tú bien dices, las redes no eran lo que hoy en día. Entonces, ¿qué era lo único que llegaba a Yucatán de información? Lo que Televisa nos vendía. Ok. No, pues no había internet. Y si llegaba un comediante del norte que decía, ah, yo sí me voy con los yucatecos. Iban, nadie sabía quién era. No lo conocían. Entonces, dices, este güey no me va a hacer reír o sí me va a hacer reír. Dependiendo de las capacidades del comediante, ¿verdad? Es una falacia eso de que no puedas hacer reír a un yucateco si no utilizas palabras mayas. No es, es totalmente mentira. Nos reímos y además nos cagamos de la risa. ¿Qué es lo que pasa? Uno, tenemos un chingo de comediantes en Yucatán. Ok. Por lo mismo, el yucateco solo le gustaba ver. Solo consumía yucateco. Consumía yucateco y lo que Televisa. O sea, porque si tú veías a... Un Teo González, un norteño, Jorge Falcón. Exacto. Ellos llegaban y reventaban y la gente se cagaba de la risa. Y no eran yucatecos y no decían palabras mayas. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, nace el internet y pues obviamente ya conocemos más la gama de todo lo que la república tiene para ofrecernos. Aún así, habiendo tanto comediantes, sí hay algunos que se aporrean muy feo ahí en la península. Que llegan así muy sacalepunta, así de que yo ya he llenado en todos lados. Y llegan a Yucatán y pues no es tan fuerte el impacto. Yo nunca he llenado en Yucatán, nunca. Te lo juro. Me estás chinando, ¿verdad? Es en serio. Nunca hemos hecho un lleno en Mérida. Es una plaza a la que yo le tengo su respeto porque la primera vez que fui... Es que también te estás presentando en salas de fiestas, ¿qué pedo contigo? Pues es que es lo único que nos daban, güey. O sea, nos dieron... No te pongas con las personas correctas. El lugar este que es al aire libre. Ajá, ese estuvo bueno. Ese yo fui. Bueno, a ese fui la primera vez y lo aforaron para 850. Yo voy, ¿verdad? Sí. Vas rayadas. Y metimos, por decirte, 500, ¿no? Y el empresario estaba muy... Yo estaba muy preocupado porque dije, ay, güey, a ver si le sale a este vato. Y el empresario estaba muy contento. Y así de que, ay, güey, sorry que no pudimos llenar a la madre. Y dijo, no, 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 estuvo muy bien. O sea, la verdad es que para los estándares de aquí trajiste bastante raza. Ah, qué bueno. Volvimos a ir. Ahora, la segunda vez fue a la misma hacienda. Y dijimos, no, pues ahora sí ya la vamos a llenar. Y metimos 400 personas. O sea, 100 menos que el año anterior. Y me decía, no, es que hoy jugaron los venados. Es que también... No, no, los venados no, perdón. Los de béisbol. Los de béisbol. Los de béisbol. Los de béisbol. Nada, no, no, no me la tienen que dibujar de que, ah, mira, Franco, hay un chingafactado. Pues digo, si no se llenó, no se llenó, no pasa nada. Yo he ido a Mérida cada que puedo. O sea, una vez al año he perdido, pero sí vamos. Y también voy porque soy gordo profesional. Y la neta, sí voy por la comida, güey. O sea, cuando voy allá, ya saben que llegando al hotel me tienen que comprar, este, Ulsen. O, sí, o Riopan. Porque, güey, qué pesada cae la comida allá, pero qué sabrosa. Y ya tienes un objetivo, juntar los 365. Pues llevo, sin joder, te llevo como unos 8 o 9. Ah, pues ahí está. O sea, cada que voy sí la atasco, machín. Llévate una lista y las vas tachando. ¿Tú fuiste al camerino? Sí, claro. Bueno, ¿viste toda la comida que había? No, me la cabré toda, pero yo quería probar todo. Entonces ya todo le entramos. Ah, bueno, y todavía te falta, de repente, cuando vayas, visitar el puerto, que está a 20 minutos. O sea, visitar las zonas aledañas. Para los de Conaleblos que están ahí pegaditos. Si algo nos enorgullecemos los yucatecos, es de nuestra cultura, que tenemos bastante. De lo gastronómico. Sí, no solo gastronómica, pues tenemos allá los masters de los masters, los mayas, que es lo que tenemos en nuestra sangre nosotros. Ah, los aztecas estos que se rompían la madre entre ellos, ¿no? Los mayas era cultura. O sea, los olmecas, muy religiosos y la madre. Yo vengo de los tlawicas, o sea. Esos no los conozco, fíjate. Para que veas, eran las fuerzas especiales. Acá está la bola, ¿eh? Pero yo ya tiré. ¿Ah, voy yo? ¿Seguro que eso sí es tú? Sí, sí, hice una mamada aquí bien fea. Ok. Bueno, vamos a meterle ahora sí ya. Al blanco claro, muy bien. Eso tengo entendido. Me he metido bolada. No me he metido nada, que mojones. Yo sí, ya metí una. Aquí está. Acá está. Sobres, va. Estábamos con las partes del cuerpo, güey. Ah, las partes del cuerpo. Te me fuiste. Ah, chic, axila. Chic. Chic, axila. Ay, este está muy bonito. Este que confunde de repente a mucha gente. Sobre todo a los turistas. Los guaches. Ay, dale, mira, qué bonito. No, no soy tan pelea como parejo. Ya sacó las uñas acá. Doña Chuchu. Chuchu. El acento va en la segunda. Ah, Chuchu, perdón. Si le pego al azul sin querer es como castigo muy grande, ¿verdad? Nah. Aquí las reglas como en Big Brother. Chic axila. Chic axila. Eso. Te cagaste, ¿cómo se dice en maya? ¿Cómo se dice en maya? Te cagaste bien duro. Te cagaste. Madre, te cagaste. Por ejemplo, la caca se le dice ta. 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 So, T-A. Ta. Ta. Esa es la caca. Todo el mundo dice así. Sí. De hecho, hay una... O sea, voy a echar el ta. A la persona que es que son mamonas, ¿verdad? Les dice mac-ta. Mac-ta. Ajá, come mierda. Mac-ta. Sí. Mac-ta. También tengo un compañero comediante de ahí que también se llama Mac-ta. Por lo mismo que es, come mierda. O sea, él se puso mac-ta. Él se puso mac-ta. Ah, él se puso mac-ta. Ah, ok. Yo pensé que los demás comediantes se lo habían puesto. Están, hay mucho de la cultura de tener personajes. Así como acá es la cultura del showman, ahí tenemos la cultura de tener tu personaje. ¿Tú crees que en Monterrey es la cultura del showman? Pues, por lo poco que he visto, estoy hablando así superficialmente, pero yo pienso que aquí en Monterrey se hizo mucho de tener su saquito y pararse, hacer una mezcolanza entre stand-up, cuentachistes, cantar, bailar y hacer lo de todo. Sí. Fíjate cómo es uno ignorante. Yo juraba que sí eran los comediantes en todos lados. O sea, que para ser comediante tenías que saber hacer dos, tres cosillas. Y en Yucatán también, ¿ah? Sí. En Yucatán tenemos una maldición y bendición que se llaman los botaneros o restauran de mediodía. Que es a lo que muchos comediantes del resto de la república no le tienen, o sea, le tienen pánico. Porque es como cantina, o sea. Es como una cantina familiar. Ah, cabrón. Ahí puede ser para tu familia. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo aquí hay varias de comedia. Tú pagas un cover, entras y disfrutas de tres comediantes. En lo que entiendo hasta este punto. Eso, aquí esto es la tabla, es rayar la tabla y ahí es donde te forjas como comediante. Ahí en Yucatán te forjas en eso. En el botanero. En el botanero. Ahí no pagas un cover. Ahí entras a almorzar, ni siquiera pagas tu comida, pagas por una cheva a un precio elevado. Cheva es cerveza. Una cerveza. Pagas tu cerveza a un precio muy elevado y te dan como botana. Ya, o sea, una cheve, un platito de tostadas, dos cheves, un caldito y la madre. Exactamente. Y a la tercera cheve, pues ya te sirven a la mesa y todo. Un plato fuerte. Entonces, mientras estás comiendo, estás tomando, están subiendo y bajando comediantes, haciendo su rutina. Entonces, tenemos no la premisa, sino que la dificultad de que te haga caso, está chingada gente. O sea, porque hay gente que va a comer, hay gente que va a tomar, hay gente que solo está yendo a pasar el rato. Hay gente que va a ver a un exquisierto comediante y le vale más de lo que hacen los demás comediantes. Entonces, el yucateco tiene que sacar la versatilidad de donde le salga. Tiene que hacer que sus voces, que sus imitaciones. Hay muchos que aprendieron a hacer imitaciones por eso. Hay unos que se suben a hacer malabares. Hay otros que se suben a hacer stand-up. Hay quienes se suben a cantar. O sea, tratan de... Pues me imagino que al que hace stand-up es el que más le batalla, ¿no? La gente así como... Pues fíjate... Si no se disfrazó, si no cantó, si no imitó, si no cuenta un chiste, ya como que poner la atención está más cabrón. Pues lo que pasa es que en su mayoría no hay uno que no haga algo más. Ya. O sea, por lo general haces stand-up. Todos hacen de todo. Exactamente. Entonces, yo creo que eso le da mucha la versatilidad al comediante. Ya ven, hermanos del DF, los tienen bien consentidos, cabrón. Exacto. Es que, ¿has ido a dar cheval de EFE? Ah, sí. Es una chulada. Se los digo, digo, no quiero decir que sea mejor, que en otros lugares, no, no, no. Yo nada más digo que el público de allá es muy paciente. O sea, yo he visto compañeros comer caca durante una hora y la gente no les chifló, no los ignoró, no empezaron. Ya, bájate, mamadas. Que en otros estados sí he visto, güey. Que si en un, aquí en Monterrey, güey, si tú te subes y no haces rey en los primeros cinco minutos, ya te ignoraron. O sea, se pueden hablar entre ellos o no falta que te toquen más la copa, que se pongan a putearte. Pero en el DF les puedo decir que en mi experiencia son la gente más calladita, la que te dan chance. En esos botaneros, si en 20 minutos la gente no está riendo y te está ignorando, el gerente se acerca y te dice, es que, bájate, el que sigue. ¿Cuántas veces te bajaron? ¿Ah? ¿Cuántas veces te bajaron? Solo dos veces. Ok. Y no fueron en Média, pone en Cancún. A ver, a ver. Yo llevo varios, llevo varios. Y algo que le dijiste, me recuerdo mucho. Hay una persona que admiro muchísimo, que es el señor Alex Fernández. Ok. O sea, sí, siempre trato de ir de los comediantes más atrás, como que ver más allá de su comedia. Y es una de las personas que más admiro, es Alex Fernández. Entonces, escuché que tú le comentaste que era esta cuestión de que ahí probaban show 15 minutos. Y tú contestaste algo que me cayó como balde de agua fría, que también es en Yucatán. En Yucatán no vas a hacer 15 minutos. En Yucatán tienes que hacer la hora completa. Y aguantarte la hora completa. Y ver cómo chingados los haces reír. Yo puedo, tú vas. Vas tú. Así estamos. Ahí está, ahí la tienes. ¡No! ¡No! Ahí la llevabas. Pues está bien. ¿Cuántos años tienes dándole ya a la comedia? Trece años. Trece años. Trece años. ¿Cuántos años tienes? De treinta. ¿Yustila o quién está abajo? Sí, no, Oscar. Oscar, tu sobrino Oscar. Mi sobrino, mi primo realmente. Ah, tu primo Oscar. Sí, no, bueno. Oscar tiene treinta y cuatro años. Ok, eso empezó joven. Trece años pateando. Trece años, rompiendo a la madre. Y históricamente para ti, en Yucatán, ¿quién es el comediante más grande que ha tenido Yucatán? El señor Héctor Herrera Cholo, que es una institución. Héctor Herrera Show. Cholo. 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 ¿Porque era pandillero o qué? No. Ese era su nombre artístico. Ah, ok. Pero no, no tenía nada que ver con pandillero. Y de hecho es una institución. Tú, literal, tú te paras por Yucatán y preguntas sobre él y todo el mundo, ya falleció el señor. Ok. Pero dejó un legado enorme sobre teatro gónico regional. Este es como un... ¿Y él hacía personaje o era él? Él era un personaje. Cholo era un personaje. Héctor Herrera Cholo. Lo voy a talonear en YouTube. No tengo el gusto de conocer ese trabajo. Vas a encontrar muy poco trabajo porque a él no le tocaron redes sociales. Sí, no, pero alguien debe haber grabado algo y lo subió. Sí, 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 claro. De hecho, hay algunos monólogos muy coquetos. Ok, tiraba monólogos. Antes, sí, antes de que existiera el stand-up como stand-up. Pero no se supone que el stand-up lo inventaron hace como 10 años. No. Me estoy confundiendo, Poncho. No quiere, no me metas en esos temas, ¿sabes? No, ¿hace cuántos años diseñó Héctor Herrera a Cholo? Paz, descanse. Cholo, no le diga Cholo. Cholo, Cholo. Sí, es como hablar del Virgen de Guadalupe. Aquí en Monterrey todos los coventos nos llamamos Chou. Chou, sí, me imagino. Sí, se había. Todos. Entonces, ¿hace cuántos años trabajaba él? Pues ya tiene muchísimos, yo creo que como 40, 50 años. Y tuvo una gran trayectoria. Solo hay una explicación. El señor viajó al futuro, se robó el stand-up y regresó al pasado a hacerlo. Porque tengo entendido que el stand-up... Puro. El stand-up inició apenas hace 11 años. Y el que diga lo contrario, le voy a pasar unos teléfonos para que les marque y les explique, por favor. Vea acá, entonces me estás diciendo que el güey de esta marioneta no es stand-up lo que hace. ¿Me preguntas a mí? A ti te pregunto. El señor es un gran comediante de stand-up. ¿Verdad que sí? Pero... Yo hago stand-up. Pero hay... A ver, Franco Escamilla, mírame a los ojos. Franco Escamilla, el señor, el diablo. Señor. Pero mírame a los ojos, ¿yo hago stand-up? Yo no sé por qué. Es que hay una colonia, son como tres calles, güey, que dicen que no, entonces no me quiero meter en mi teto. No, claro, claro. Y me gustaría contarte una... Es que yo soy muy fangirl. Ok. ¿De quién? De muchas personas. Digo, ahí nos parecemos. Yo cada que conozco a un famoso, no es como que llego y... Hola, compañero. No, yo llego y... No me hagas. Llego cagándola, llego cagándola. La misma historia. Entonces, yo era... ¿Con quién la cagaste? Ya te compartimos historias. No, no la cagué. No la cagué. Eso es lo peor. No la cagué, coño. No voy a decir su nombre porque es muy... Popular. Ok. No, no. No, no tenemos por qué meterse en un problema. No, no quiero porque además es muy poderoso. La roba. Este, lo que pasa es que yo era muy fan de la persona. Que no quiero ni decir ni el dinero. O sea, era hombre, pues. Y de la persona. Y era tan fan que, pues, bueno, yo hago mis presentaciones allá en Mérida. En toda la península. Y, pues, tengo a mi compadre, ¿no? Que es mi producer. Ajá. Que maneja shows allá en Yucatán. Ok. Entonces, estuve chingue, el hijo de, oye, trae, trae a esta persona. Porque me encanta, porque así me fascina. Pero nomás una cosa, porfa, déjame que yo le abra el show. Ok. O sea, convence. Convéncele. Convéncele. Y tú le abres. De que yo le hable el show. Porque solo, solo porque, porque quiero conocer, porque quiero hablar. Y aparte está, está, está padre porque los, los dos somos mujeres. Ya sé quién es. No es cierto. No sé yo, ¿verdad? No sé yo. Ok. Pero así es. Sí. Ok. Y este. Bueno, ok. Y ya. Tú, tú eras muy fan. Muy fan. Dijiste, la mamada sería abrir su show. Sí. Y, y platicar y grabar algo. O mínimo saludarle. Ajá. Y. No me grabes el. Ay. Sí, creo que tiene poderes mágicos. Creo que, creo que sé lo que pasó, pero me gustaría que lo contaras. Hijo, ¿y cómo lo sabes tú? ¿Por, por deducción? Porque conozco su modus operandi. Ah, ok. Bueno, pues. Pero, ¿cómo te explico que yo llegué muy contenta y muy feliz en ese día? Cumpliendo un sueño, ¿no? Cumpliendo un sueño, ya sabes, así. Y, este. Y, pues, no se me acercó la persona. Se me acercó, este. ¿El manager? No, ni siquiera. El abridor. Ah, ¿hubo otro abridor? Porque llevó su abridor. Ah, ok. Este. Y me dijo, ¿quién es el? De entrada estaba con unos amigos en el camerino. Luis Yotila. Ajá. Y entra al camerino y dice, ¿quién es el comediante? Y tú sabes, el que está vestido de señora, hijo de tu puta madre. Y yo, este. Soy yo, este. Ah, ok. Este. Pues, tú le vas a abrir. Este. Ya te explicaron cómo está la cosa. Le digo. Sí. No la veas a los ojos. Este. No, no me han explicado. ¿Qué? Me dijo. Pues, mira. No vas a presentarlo a la persona. Vas a presentarme a mí. Ok. Entonces, este. O sea, abres tú, luego yo, y luego esta persona. Entonces, este. Con cinco minutos que hagas de show. Con eso es más que suficiente. Le digo, ah, ok. Sí, está bien. Cinco. Cinco minutos. Sí, cinco minutos. Ok. Y ya como está yendo. Entonces, ya lo presentas. Este. Voy yo. Este. Y yo hago lo mío. Entonces, este. Este abridor, ¿cuánto tiempo hizo? 15 minutos. Ok. Pero entonces, eso fue. Nada más fue que se acercó el mijo. Bueno, ¿sabes qué? Si puedes, menos. Menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos. Y yo. Ok. Ok. Desde ese momento, ya medio decepcionada, salgo del camerino. Claro. Y este. Me topo, pues, a esta estrella. ¡Ah! Así era. Y luego. Y me topo esta estrella. Y este. Y me ve. Y se vuelve a meter a su camerino. Y yo así de. Mi corazón se hizo caca. Y ya. Se hizo tac. Me ve. Se hizo tac. Por distinguir que era una macta. Era macta. Exacto. Y esa es mi historia triste. Y después, pues, mi compadre, el producer, me dijo. Es que no te tiene buen concepto. No, el tuyo no es stand-up. Y eso es contra lo que está batallando. Y ta, ta, ta. Y yo. No pasa nada. Mira, te voy a decir. Qué horror lo que te pasó. Qué horror. Porque no. Gracias a Dios. Cuando yo he conocido a la gente que admiro. Han sido muy lindos conmigo. No he tenido ese. Que te rompan el corazón, ¿no? O sea. Sí. Fue muy triste. Por ejemplo. ¿Cómo se llamaba este actor, Poncho? Que no quiso tomarse la foto. ¿Cómo? Will Ferrell. Ajá. ¿Es ese actor o campeón? Es un comediante gringo que yo acá de que supermamo. Ya voy yo, ¿verdad? Porque no me diste. No voy yo, creo. ¿Sí o no? Acabas de pegar. Ah, pues, pégate, güey. Me quise tomar una foto con él y me mandó al Chori. Pero sigo sin odiarlo. Porque entiendo el punto. El güey se está echando unas chéveses. Llega la gente a pedirle fotos. Y dijo, ah, qué chingada. Entonces, él decide, ya me voy. Y cuando me ve venir a mí y le digo, ¿se pongo una foto? Y se va bien cagado. Ah, con Maradona. Pero tengo mi foto con él. De hecho, estaría chingón que la pusieras, Cuervo, en edición. Es una foto en la que salgo yo así y sale Will Ferrell borroso. Porque se ve dónde se está yendo. Pero tú sabes que es él. Pero yo sé que es él. Créanme cuando les digo que es él. Pero te digo, al menos yo no me agüité porque una, no fue como que me la negó nada más a mí. O sea, el güey ya se iba y la gente ya lo estaba reventando. O sea, ahí por ese lado digo, pues sí, pobrecillo, ¿no? No le dejamos echarse ni una chéve. Pero, en tu caso, pues está del nau. Porque a lo mejor tú ibas con la ilusión de vamos a platicar y vamos a ser amigas o algo así. Pero la culpa es tuya, como me dijiste hace rato, por no juntarte con las personas. Mira, a mí no me has dicho nada, güey. ¿Qué? A mí nunca me has dicho, oye, te abro un show. ¿Te abro un show? No, no puedo. ¡Ah, chingón, mato madre! ¿Sabes qué? Te voy a hacer un programa de YouTube jugando futbolitos, ¿lo viste? Con la gente se va a hacer jugando bolas. No, es más, para... Con putas y cabanete. Con putas y cabanete. Quienes no tienen el gusto de... Ahí está la foto con Will Ferrell, güey. Sí, sí, sí. Está en mi Instagram, ahí la pueden buscar. Se la mandas al Cuervo, porfa, para que la ponga en edición. Pero, este... Bien, entonces... Qué mala soy. Digo, los que no tienen el gusto de conocer el trabajo de Tila, bueno, yo tengo ya rato cotorreándolo por redes. De hecho, él me regaló esta espada, la bastarda de John Nieves, que, bueno, pertenecía realmente a este... al oso. ¿Cómo se llama? ¡Venga, tu madre! El papá de yo era Mormont. Ajá. Bueno, el señor Mormont, pero el que era el mero mero de la Guardia de la Noche. Bueno, él me regaló esa espada, ahora que fuimos a Mérida. Bueno, fui yo, fue mi primo. Este, ah, chinga, pues a mí... Bueno, sí, 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 fue tu primo. Fue mi primo. Y él se vino, bueno, ella se vino a presentar... No, todo mío no me he venido, ah, o sea... Es que hoy es jueves, pero tú lo estás haciendo en sábado, o sea, este es Franco del pasado. Uh, hola, Franco del futuro. Es que a veces veo mis videos... Si viajaras al futuro, sí te daban. Fácil, güey. Fácil, güey. Fácil, güey. Y a mí me gusta ver mis videos... Y juzgas al cuervo porque se echa el culo. Pues es que... Yo de perdido nunca me he revisado el ano, el señor lo hace cada noche, o sea... Pero me gustan ver mis videos y no sé si has visto Cómo Conocí a tu Madre, la serie. ¿A mi madre? No, 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 la serie se llama Cómo Conocí a tu Madre. Ah, sí, hija, oye, mi Dios mío, es que ninguno es la corazón. Perdóname, ubicas a Robin, la que sale en las noticias. Bueno, Robin tiene un chiste muy bonito, que cuando está dando las noticias, se cierra el ojo ella sola. Y dices, ¿tú eso para qué es? Se lo está mandando a ella misma. Ella luego en la noche ve la repetición y se ve cómo se cierra el ojo y eso le pone chido. Yo veo mis videos y cuando digo, hola, Franco, el pasado, para mí es... O sea, ya, sí, va, chaqueta completa. Sí. ¿Vas? No, ibas tú. ¿La chinga, yo otra vez? Sí, yo acabo de hacer una cagada acá. Pues qué mala suerte, hombre, que tuviste una mala experiencia, pero te lo juro que... Me atrevo a decir que la gran mayoría de la nueva generación son muy chidos. Sí. Sí hay uno que otro, McTank. Ajá. Pero como en todo, ¿estás de acuerdo? También hay de la vieja guardia, hay gente que era muy mierda. No, y ahí en mi tierra también tenemos bastantes. Sí, hay mucho culo. No voy a hablar de ese tema. Lo que pasa es que hay estilo. En mi tierra hay muchos estilos muy diferentes. Y, por ejemplo, una cosa que nos divide mucho a los comediantes es el uso de las malas palabras. Ok. O sea, hay comediantes muy limpios y hay comediantes... El señor Héctor R. H. Olo, del que te estoy hablando. No, ya, no, no. Mero te cagabas. Era un show 100% blanco. No, decía una peladera. Ah, ok. Una peladera. Entonces, como él es la institución del teatro en Yucatán, pues es así como que... Pues quieren que todos sean igual, ¿no? Muchos paisanos. Mira, ahí está. Ay, gracias. Qué lindo, qué amable. Y ahora, ¿cómo brinco la tuya? Pues ahí está la nueve. Ah, acá la nueve, sí es cierto. Entonces, ¿la raza ya prefiere el humor blanco? Pues, gracias a Dios, está dividido el público. Y gracias a Dios hay mucha raza que me sigue. Hemos estado... Pues no me puedo quejar, nos va muy bien en la cuestión de la península yucateca, pero por eso estoy aquí, porque quiero enamorar a los regios. El público regio es muy lindo, ¿eh? Yo lo describiría como un niño de cinco años. ¿Está cabrón que llame su atención? Porque es distraído. Pero si logras llamar su atención, te va a querer mucho y te va a ser fiel para toda la vida. No hay público más fiel que el público regio. Eso se los digo de corazón. Porque he visto compañeros que, por ejemplo, que es presentadores de noticias, presentadores de programa revista, que se van a trabajar al DF y regresan y siguen teniendo su público cautivo y lo siguen apoyando. Compañeros que han caído en desgracia, que han tenido problemas fortísimos y el público lo sigue apoyando. O sea, eso lo he visto aquí. Digo, no lo he visto en otros lados porque no he vivido en otros lados. Pero te puedo decir que si el público regio te da la oportunidad, que ojalá que así sea. No nada más el regio montano, de todos lados, ¿no? Te va a ir muy bien. Es que ya sabía que iba a entrar por eso. Vas. ¿Cuál ha sido el estado en el que más vas a batallar para hacer reír a la gente? En el que... En el mío. Ya se me usó a dormir la lengua. ¿En el mío? Sí. ¿Neta? En el mismo Yucatán. Yo pensaba que Yucatán lo tenías fácil porque eres de ahí, güey. Pues sí, pero también hay mucha competencia. ¿Cuántos comediantes conoces, así, oficiales? Jesús, María y José. Estamos sonando como... Como 70, una madre, así. ¡Ah, hombre! Son poquillos, ya me habías asustado. Que yo conozca. Todos los días salen nuevos. Y ahorita con el YouTube y con el Facebook. Te iba a decir, nada más en el DF hay como 300. ¿Neta? Y cada tres meses sale una nueva generación. Hay gente que da cursos de comedia. ¿Has tomado cursos de comedia? Sí. Bueno, de comedia no. ¿De qué? De doblaje, actuación y de locución. ¿Eres actor de doblaje? Pues nunca he doblado nada, pero toma el curso. Pues empiézale. ¡Seguro que quieres que te la toque! La dejaste votando, güey. Déjame, te presumo, yo ya soy actor de doblaje. Sí, lo sé, claro que sí. No encontré tu puta voz después de que oí toda la película seis veces. Tengo entendido que dijiste dos líneas, ¿no? Es que, perdóname, pero... ¡Ah, viste sanguí! No. ¿No harás sanguí? Mira, en Tractores de Doblaje, güey, tenemos un dicho, güey. Todos los que trabajamos en esta bella industria que es el doblaje de voces. Que si la gente logra reconocerte, no hiciste un buen trabajo. Perdóname, pero ni modo que mi personaje hablara. ¿Qué pasó, puñetas? Pues no, o sea, tiene que ser un trabajo de actuación. Yo en ese momento me transformé en Stormtrooper número seiscientos... Sí, o sea, yo me transformé en mi personaje, güey. Además, te rascaron los huevitos, te dieron un Stormtrooper, o sea, te la... Yo quería a Han Solo, pero no había. No, pero sí fue un detalle del maestro Mario Castañeda que me invitó y me dijo, mira, porque ahí te va. Yo le rogué durante jodido el año, ¿verdad, Puncho? De que le dije, oye, güey, yo quiero un día salir a una película de doblaje. O sea, haciendo doblaje. Me pasa su número, porque yo lo chingue también. Sí, sí, mi pedo. Digo, no, no le puedo dar el teléfono de Mario a nadie. Y le dije, maestro, yo quiero participar, me vale madre si mi personaje nada más dice, ¡ouch! ¿No? Yo quiero poder... ¿Vas, voy yo? Mi única tirada era decirle a mis hijos, porque tenía que salir a una película infantil, eso era mi pedo. Yo no quería salir a una película para adolescentes, adultos, yo quería ser una de niños y decirle a mi hija, a mi niño, ese personaje que hizo esa voz soy yo, ¿no? Y que mis niños lo oyeran. Y mi niña sí me reconoció, mi hijo le valió puritita verdura. Deja a tus hijos, a tus nietos. No, no, no. No tengo nietos todavía. Ya sé, pero cuando tengas nietos, que vean así la película, ese es tu abuelo. Sí, que cuando la pase Canal 5. Si existe Canal 5, pues entonces. Va, comadre. Entonces, actor de doblaje, ¿estudiaste doblaje? Sí, tomé un curso de doblaje, porque... Ya no tiene ni puta idea para ponerse el palco. Y cómo más se le hace esto, madre. ¿Y estudiaste qué, actuación también? Actuación de origen, bueno, no, yo, mi primo es actor. Ok, de teatro. Actor en teatro. De hecho, es una de mis curiosidades. El video que comentabas, que te gustó. ¿De La Bella y la Bestia? Fue una promo de una obra de teatro, que es una parodia, que se llama La Bella y los Bestias. Ah, ok, yo pensé que era para tu canal nada más. Sí, es que trato de que una cosa sirva para 20 cosas. No sabes cómo me... Bueno, tira y luego te digo. Y de hecho, ahorita acabamos de subir uno similar, pero de Aladín. Ok. Y también por parte de la compañía de teatro. Sí. De hecho, estamos haciendo una obra que se llama Saladín. No sabes cómo te la celebré, ese video, y cómo me la cagaste con ese video. Porque voy saliendo del cine. De ver La Bella y la Bestia, el live action que hicieron. Y mi niña es muy fan de las princesas de Disney. Entonces, estoy viendo la película y suelto la carcajada y le digo a mi esposa, Bella es una mierda. ¿Por qué? Porque el panadero está en buen pedo haciendo su chamba. Y pinche huerca mierda está diciendo, ahí viene el panadero, como siempre. Pero como con asco, güey. Y está diciendo, pinche vida de provincia, pinches trabajos de mierda. Yo me quedo ir a París. Y dice, chinga tu madre. O sea, es gente que se está partiendo la mano. Entonces, dije, voy a hacer una parodia puteando a Bella. Y le digo a mi esposa, pero va, hay que hacerla. Como ya teníamos mujeres en el squad, voy a poner a alguien de las mujeres, que salga como las viejas de Gastón. Voy a poner a Paquito como Gastón. O sea, ya te estaba armando todo el video. O sea, justo lo que yo hice. Haz de copas, güey. Ya traía yo armado más o menos qué quería hacer. Y llego a la casa y de pura mamada dije, déjame a ver si no lo han hecho. Y me puse a buscar, güey. Y le batallé porque lo busqué como parodia de Bella y la Bestia. Y el tu video no viene como parodia de Bella y la Bestia. La Bella y los Bestias. La Bella y los Bestias. Entonces, me vino como hasta la segunda página. Yo estaba bien emocionado. No, no hay nada. Ya chingamos. Dije, voy a checar la segunda página de pura mamada. Gracias a toda esa gente que llega a la segunda página de YouTube, que no es mucha. No, y luego dije, ah, mira, es este pendejo. Y luego lo pongo, chingas a tu madre. Dije, sí, y le dije, güey. Pero está muy bonito, está muy bien hecho, güey. Y yo me reí mucho, güey. ¡Ah! Digo, después del encabronamiento, sí fue así como que chingue a su madre. Me llevan. ¿Cómo se hace esta madre sin ponerlo en tu espalda? Ah, bueno, porque tú... El burro. El camarógrafo, no entendí. No, no, mira. Pones este así con esta mano. Ah. Lo apoyas aquí y ya apoyas el taco con... No, no te vayas, ¿dónde vas? Pues mira, es para que... Yo lo entiendo acá. Así. Soy la única pendeja que ha utilizado esto. No, no, no. En el programa. Creo que ya alguien lo había usado, no me creas. Oye, ¿cuánto llevamos grabando, güey? ¿Una hora? Puta, pues va a ser a un partido, cabrón. Estamos... Estamos del nabo los dos, güey. No, y te puedo gustar que todos los que están viendo no tienen... Ni yo tengo ni puta idea de quién va ganando, güey. Creo que vamos empatados. Vamos empatados. Pero qué malos somos los dos. Ah, no, es de... Nada que ver, tíralo, tíralo. Ajá, y ya... Ahí sí te la vas a pelar, vas a tener que barbear. Y a ver si de milagro le... Mira, mi maestro Aldo Show me dijo que te fijaras en los diamantitos. Pero... No me dijo cómo tenía que verse, pero nada más me dijo que me asomara a ver los diamantitos. Además le tengo que dar a este diamante y está esta madre en medio. Pues no, pues le puedes pegar como por aquí. Entonces va hacia aquí, se va hacia acá y va hacia acá. Bueno, dale como por acá para que pegue aquí y luego allá. No, no, falta... Mira, falta que le atines. Después de la chaqueta que le haces al taco. No mames. Y si le pegaba al negro ya valía madre. Perdías, pero nada, aquí en este programa, tío, las reglas son opcionales. Las reglas cambian, como en Big Brother. Hasta nada más quiere alejarla de ahí. Así dice el que no le pegó, chido. ¿Sabes qué me desagrada del acento norteño? Que se pega. Que se pega. Se pega. Sí, es muy... Es muy amable. Pero es bonito. Vas tú, vas tú. Está lindo. Sabes que es de los acentos que más me gusta para insultar. Junto con el acento chilango. De hecho, yo pondría primero el acento chilango y luego el acento regio para insultar. Pero a mí lo que me encanta del acento norteño es cuando les da mucho gusto verte. Como que yo viví en el centro sur muchos años y siempre es como que, ¿qué onda, güey? Y la madre, ¿no? Con buen pedo. Pero aquí cuando hace mucho no se ve a alguien. ¿Qué onda, hijo de tu pinche madre? Y se abrazan y se lastiman la espalda y la madre. O sea, son muy efusivos. Eso me gusta mucho de aquí. De toda la zona norte, eh. Chihuahuas, Sonora, son igual. Son muy... ¿Qué onda, cabrón? O sea, con una alegría que hasta te asustan. Sí, porque se tienen asco los hombres entre ellos, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Aquí les da miedo ser sensibles entre hombres. Me quedó muy claro. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Por eso no pueden darse el lujo de acariciarse. No, dice, madrazo, sí. ¡Soy macho! Pues es que ¿por qué habríamos de acariciarnos? También tú no mames. Si no me hables de sensibilidad vestido de señora, no mames. Pues Dios mío, yo estoy con mis sentimientos muy encontrados. Habría que un día vestir a Franco Escamilla. No, para que... Yo digo que la gente comente en este video si quisieran ver a Franco Escamilla un día vestido de mujer. Los mejores comediantes del mundo, todos los mejores comediantes en algún punto de su carrera se han vestido de mujer. Ah, bueno, pues cuando lleguemos al nivel de los mejores comediantes del mundo. ¡Ay, cállate los ojos! Ustedes comenten en el video. Yo tiendo mucho a ver qué quiere la banda y lo hago. Entonces pongan ahí sus likes y lo hacemos. Entiendo que en otros canales es como que ¿qué quiere la gente? La gente quiere decir... Aquí ustedes no tienen voz ni voto, cabrón. No tienen voz ni voto. No existen. Ya estoy leyendo los comentarios. Franco, te recuerdo que gracias a nosotros comes, güey. A la gente que ve nuestros videos. No lo harías, entonces. Madre. Por una lana, yo creo que sí. Mira qué buena caca, güey. Este, si fuera... Yo creo que el vestirse de mujer como el desnudo. Si está bien justificado, ¿por qué no? No me desnudaría. Por respeto al público, no por mí. Te lo juro, a mí me vale madre. Pero la gente no tiene por qué ver eso. Digo, mi vieja porque tenía en el contrato. Para la gente de Sudamérica, acuérdense que vieja aquí es esposa. Bueno, mi mamá también me ha visto desnudo. Y la mamá de muchos de ustedes también. ¿Y en Sudamérica qué es vieja? ¿Por qué la especificación? Ah. Sí, eso fue un batallar porque tengo el vicio de referirme a mi mujer como vieja. Ah, por eso eres el machista misógino de mierda. A lo mejor, pero si vieran cómo me tratan mi vieja y mi hija, no me dirían misógino. Pero no, es un... Esa es una duda que he tenido en mi corazón desde hace tiempo. A ver. ¿Qué tanto Franco Escamilla es un personaje? Híjole. Pues es un personaje en el sentido... ¡Lleva los chingados! Que Franco, el del escenario, habla mucho. Franco en la mesa reñoña habla mucho. Franco en la radio escuadra habla mucho. Aquí en Tirando Bola hablo mucho. Pero lo que dices en el escenario, que cuentas, que mi esposa hizo esto, real pasó. Híjole. Es que ahí te va. Si te digo que no, te rompo el corazón. Si te digo que sí, no me crees. ¿Estás de acuerdo? Yo lo he dicho en entrevistas, es un 80-20. 80% de lo que yo he contado es real. O sea, basas en tu vida, pero le pones la comicidad. Claro, tienes que aderezar. A veces el 20% es los nombres, los tengo que cambiar. A veces... Como mi ardina y el... A veces alguien me cuenta algo. Gracias, buenas noches. Eso fue todo por hoy. Y vas a donar 10 bolas. Va a ser de una partida. Es un volado, güey. Sale más rápido. Oye, la raza, ¿dónde te puede seguir? Tila María, sexto, así de fácil. El sexto lo escribes con S. Así lo buscas en Facebook. Así lo buscas en YouTube. Donde, como bien dices, subimos parodias. Tenemos videoblogs, tenemos sketch. Tenemos fragmentos de stand-up. Y en Facebook de la misma manera. Y en Instagram, que sabes que lo de hoy es el Instagram. Es subir las historias. Como que la gente ya conoce tu vida más a fondo. Ahí lo buscas como arroba a TilaSesto. ¿Y lo subes tú o lo sube tu primo? Hay dos páginas. Hay una... Somos dos personas diferentes, Franco. O sea, que cada que subes historias, estás caracterizada. Para subir historias a TilaSesto, tengo que hacer... ¿Cuánto te tarda en arreglarse Tila? 15 minutos. ¡Ah, está, pichis viejas! ¿Cómo la hacen de pedo para arreglarse? Bueno, también quedó bien culera. También queda culera. No, lo voy a negar. Para decir las viejas. Eso es lo que pasa en 15 minutos. ¡Gracias, hijo de tu puta madre! Sí, a lo mejor... Y esto es lo que pasa sin maquillaje. A lo mejor en media hora ya queda más producidita. Una hora ya hasta chichis tiene y todo. Ya está la dibujada y todo. Y pues también tengo mis redes sociales de Ozdan y a un bajo. Ozdan. Ozdan. Es que somos muy diferentes. Oscar Daniel. Oscar Daniel. Son muy diferentes. Fija que he cagado. Que yo soy puro desmadre, puro este... Por eso te lo preguntaba. Eso mismo. Eso mismo. Puro desmadre, puro despapalle. Por así decirte. Te juego tu huevo. Vamos a jugar al palo. Que no sé qué. La chingada. Y el otro, estas madres. Yo se lo he dicho a la gente. Una cosa es Franco Escamilla y otra cosa es Franco Javier. Digo, tú viste aquí abajo en el estudio que estoy armando otro Lego. Le acabo de decir a mi esposa. Fíjate hace poquito, se las cuento y te la cuento a ti. A mi esposa le gusta ir de repente al casino. ¿No? De que ella... Jugar póker y... Nah, te creo. O sea, le tiran las maquilitas. Y se saca su cigarro. ¿De cuánto va a ser, maricones? Sí, sí, sí. No, se transforma. Tira la fecha en cámara lenta. No, me dijo, oye, voy a salir. Voy a salir con mis amigas. Que sí, ah, sí, salte muy pedo. Y me quedé con la casa sola. Para mí solo. ¿Y qué es lo primero que haces cuando te dejan la casa sola? A mí me estás preguntando. Debo traer hombres. Ok. Bueno, y tu primo Oscar, ¿qué es lo primero que harías si se queda solo en la casa? Si se haría que quedas solo en la casa, te jalar. Bueno, eso mismo. Lo primero que hace un hombre cuando lo dejas solo, señoras en casa, lo primero que hace tu marido, tu hijo, tu novio, tu yerno, en cuanto se queda solo, es una chaqueta. Eso es obligatorio. Si no lo haces, estás traicionando al gremio. Pero estás entrando a la mente de toda la gente, de todas las pobres mujeres que están viendo esto, están pensando en dónde se le habrá jalado a este cabrón en toda la casa. En los lugares más ojetes que el vato se le ha jalado en el fregadero, o sea, así encima de los platos. O sea, los hombres somos asquerosos, ni pienses en su mujer. Sí, son asquerosos, enfermos, degenerados, sucios. Sí, hasta una de cabeza y la chingada, o sea, sí, 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 lo que sea. Pero ahí te va. Hasta se barran. Se va mi vieja, güey, regresa y estaba armando, mira, aquí el cuervo, la Y-Wing, la edición especial. Esa los acabo de armar, güey. Y ese Y-Wing me lo aventé en tres días. Hubiera sido más, pero me dejaron solo toda una noche. Entonces. Y era, estoy muy estresado, me dice, estreso. Me hice la chaqueta y luego me puse a armar esa madre. Y hasta lo visualizas diferente, ¿no? No, tiene forma de chile, si lo ves viendo. O sea, mi vieja se rió de mí, ¿sabes lo triste? Es para que los que me dicen mis socios, que tu vieja se la cure. Y me diga, ¿por qué era un sábado en la noche? Y me dice, ¿este es tu sábado en la noche? Porque regresó y tenía yo unos roles de canela, el vaso de leche que estaba moncheando. Además, o sea, ni siquiera un cartoncito, así el coñac. No, no, estaba echando unos roles bien a gusto y estaba armando mi Y-Wing. Esas son mis noches de salvaje, para que vean el degenere que se vive en esta casa. Tila, ¿qué gusto? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo? No, que Dios me libre de madurar, güey. La gente madura es muy aburrida y muere de cáncer de próstata, güey. Yo no. Entonces, Tila María Sesto en todas sus redes. La lana se va a ir para Sueños de Ángel. Sueños de Ángel. ¿De qué ellos a qué apoyan, perdón? A niños con cáncer. Niños con cáncer. ¿Seguro? ¿No dijiste que era algo de Sida, güey? No, esa era la otra, que no encontré el nombre. Ah, ok, ok. Pero, pues, Sueños de Ángel. No la quiero cagar. Sueños de Ángel. De hecho... Son de allá de Mérida. Son de allá de Mérida. Y de hecho, estoy recordando que le echo la mano a un amiguito que ya se nos fue. Entonces, me queda que es perfecto para ellos. Que hay un... Perfecto. Entonces, bueno, para que la gente también pueda buscar la página de Sueños de Ángel y apoyar a la mano. De hecho, ellos de Sueños de Ángel. Lo va a pasar a tu número. Porque lo que hacen Sueños de Ángel también es esto de que a los niños que ya van en fase terminal, pues, un artista que quieran conocer, etcétera, se los bajan para que lo conozcan. Yo creo que ningún niño va a decir... ¡Ay, por favor! ¡Claro que sí! O sea, si le das a escoger un niño, va a decir una Avenger o... Sí, pero bota que a Avenger te van a bajar aquí en México. Bueno, va. Te vas a ver unos prietitos con el... Un futbolista, ¿no? Un cantante, pero... Yo jalo, pero... Pues a mí me llamaron una vez. Ok. De hecho, al amiguito que se nos fue. ¿Qué más fue? Le decía, ah, quiero conocer a Tila. No se llamaron a Tila. No me acuerdo. Ok. Muy bien. Por eso digo que mi amiguito que se fue. Ya nos vamos, entonces. Recuerden compartir este y otros videos. Si nos tardamos en subir un tirando bola es porque no hemos tenido chance de grabar. Hemos andado como locos por todos lados. Y queremos aprovechar que sea alguien que me caiga bien y alguien a quien yo respeto trabajo. La señora es muy buena. Chequen sus redes, chequen sus videos. Y si la ves anunciada en tu ciudad, no te perdas el show porque está muy, muy cagada. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme. Te daría beso, pero se encela mi vieja. Si no, con mucho gusto. Puede ser así. Hazme un futbol. Ni eso, ¿no? Aquí de lejos. Bye. Voy a romper un palo como el escorpión. No me voy a quedar con las ganas. Nos vemos, raza. Recuerden que si les gusta este programa, compártanlo. Si no, cállense en el hocico. Bye. No me voy a romper un palo como el escorpión. No me voy a romper un palo como el escorpión. No me voy a romper un palo como el escorpión. No me voy a romper un palo como el escorpión. No me voy a romper un palo como el escorpión. Gracias.